Saludos. Ya mismo se acercan las elecciones en Puerto Rico y como parte del artificio que nos han construido, vamos a tener dos elementos nuevos. Vamos a tener una consulta de estatus que es totalmente inválida, o sea que es inútil, y vamos a tener una consulta de voto presidencial. Esto es un insulto a nuestra inteligencia y a nuestra dignidad. El Congreso se expresó y dijo que este estatus, sea lo que sea que se escoja, no lo van a acatar. No lo van a acatar. Y nosotros no votamos por el presidente, o sea que estamos perdiendo el tiempo, haciendo una marquita debajo del que nos gusta. El dictador por el cual no podemos votar, ¿qué más nos gusta? Esto es algo que verdaderamente inspira rabia cuando uno se da cuenta del artificio y el engaño al cual estamos sometidos. Empecemos por la del estatus. Hay tres opciones y son la libre asociación, la independencia y la estadidad. El gobernador dijo que los reunificacionistas, los españolistas no existíamos. O sea que ni usted existe ni yo existo. Somos imaginarios. Esos son los PNP. Entonces, Adrián se olvida su apellido. Adrián no sé qué de los independentistas dijo que no existíamos. Y creo que lo dijo en televisión española. No una cadena nacional, pero una cadena regional española. Dijo que no existíamos. Esto fue antes de que los compañeros José Miguel Velázquez y Anne Falcón se expresaran en las Naciones Unidas, en el Comité de Descolonización. O sea que ya sabemos que ellos dicen que no existimos. Pero ya que vamos a ser sometidos a este artificio, a esta cosa fraudulenta que es elegir un estatus que no se va a honrar y elegir un presidente de manera simbólica porque nuestro voto no cuenta, pues nosotros los reunificacionistas españolistas, pues vamos a hacer activismo electoral. Porque ninguno de nosotros quiere ser ejecutado ni ser enviado a Guantánamo. No, porque en Estados Unidos, para el que no lo sepa, cualquier persona, después de ser considerada como enemigo del Estado, sin el derecho a habeas corpus, sin derecho a los derechos constitucionales, valga la redundancia, puede ser arrestado y enviado a Guantánamo indefinidamente. Así que nosotros, nosotros lo vamos a hacer de manera elegante, de manera elegante. Primero, con el estatus mandatorio, reunificación con España. Olvídese de los tecnicismos, a mí no me importa que seamos un terreno adjunto a Fuentes Ravías momentáneamente. Es reunificación y punto incondicional. Escriba reunificación con España. Eso es lo que voy a hacer yo. Entonces, en la presidencial, yo personalmente voy a escribir write in, que significa nominar un candidato que no es de los dos preseleccionados. Yo voy a poner a su maestad, Felipe VI, así demostrando que soy españolista y que creo en la reunificación. ¿Parece esto absurdo? Pues mire, sí es absurdo, porque me están diciendo que elija a un presidente por el cual no puedo votar. Eso es el ápice de lo absurdo. Escoger un presidente por el cual no puedo votar. O sea, un voto fatulo. Veinte mil veces prefiero a Felipe VI que a cualquiera de esos dos charlatanes que están ahí en la papeleta. Es una situación absurda lo que estamos viviendo. Es una locura. Y nada, les garantizo que si ustedes me siguen la corriente con estas humildes recomendaciones que yo estoy haciendo, no van a anular los votos por los representantes válidos estatales, porque son papeletas aparte. Esas dos papeletas, igual usted puede escribirle dibujos, puede hacer lo que quiera, no cuentan para nada. Así que despreocúpese, sus votos reales van a ser contados. Pero si nos ponemos de acuerdo y en esas dos papeletas inútiles, la del estatus y la de la presidencial, si escribimos nuestro sentimiento en protesta, nuestro sentimiento reunificacionista, va a ser mucho más difícil en las próximas elecciones que estos mismos políticos vuelvan a decir que no existimos. Tenemos que dejarnos sentir, porque cuando el jefe del partido diga, esos tipos no existen, los voluntarios que estuvieron en las elecciones van a decir, bueno, yo conté 50 papeletas que decían reunificación con España. ¿Cómo que no existen? Esos tipos existen. Y por lo menos en el Partido Popular están conscientes de que existimos y hay algunos estadistas que también están conscientes. Incluso los estadistas, bueno, los pocos estadistas que están conscientes de nuestra existencia, nos ven como un peligro, porque ellos quieren ser parte de una nación con la cual no tienen nada en común, cuyo idioma no hablan en su mayoría. Una nación que los desprecia como grupo étnico, bueno, que nos desprecia a todos los puertorriqueños como grupo hispano. Y como lo único que ellos le pueden vender a su gente es los beneficios y las paguitas y las ayuditas y esta visión de mundo de dame, dame, dame. Como eso es lo único que le pueden vender, saben que está en peligro si los puertorriqueños despiertan y reconocen su verdadero trasfondo y se ven a sí mismos como un pueblo que está conquistado y colonizado por un ente foráneo hostil y que todos somos españoles. Bueno, gracias por escuchar y ahí os dejo.